Bueno, se le vino la noche a Dina Boluarte y creo que ella todavía no termina de entender qué es lo que le está pasando. Pero sus amigos, sus aliados la abandonaron. El comercio le da con fierro. En el Congreso empiezan a correr firmas para su vacancia y sale una denuncia tras otra, incluso de las que se habían olvidado. ¿Por qué, Dina? Ya fuiste, ya fuiste, ya no te necesitan. Ya te usaron y ahora eres desechable. Ya lograron cambiar la Constitución, hacer las elecciones como a ellos les gustaría que sean. Ya tú te encargaste de matar gente para que se pudieran hacer lo que querían. Ahora eres prescindible, Dina. Una vez más. Ya fuiste. Los amigos que te sostuvieron te están abandonando, Dina. Agárrate por lo que te viene. Después de haber perdido el control, Gustavo Adrián Ceni ha dicho, ¡Es la última vez que voy a hablar de esto! Ante la insidiosa pregunta de una periodista exitosa, terminó ayer dando un mensaje a la Nación que sinceramente ha sido un monumento al ridículo. Para hacer lo que hizo ayer Gustavo Adrián Ceni, mejor no lo haga, Gustavo. Ha hecho usted el ridículo, porque no ha dado ninguna explicación y más bien nos ha hecho un recuento de todas las cuentas pendientes de la presidenta Dina Boluarte con la justicia. Y todas las explicaciones que tiene que dar. Y se quedó corto porque le faltan. ¿Cuál es el problema de Dina Boluarte? Dina Boluarte no solamente tiene que explicar, como no lo ha hecho hasta ahora, de dónde salió ese reloj Rolex, entre otros, pero del Rolex estamos hablando. ¿Se lo regalaron? ¿Quién se lo regaló? ¿A cambio de qué? En segundo lugar, otra opción, la señora lo compró. ¿Con qué plata, señora? Cuesta 14 mil dólares. ¿De dónde sacó los 14 mil dólares? ¿De dónde sacó los 14 mil dólares? Que usted claramente no tenía, a menos que su capacidad de ahorro haya sido extraordinaria en unos pocos meses, porque usted ganaba, ¿qué? ¿4 mil 500 soles? ¿5 mil en la reunión? No más que eso. Y luego, como ministra, ahí sí le fue mejor, ganaba 30 mil soles al mes. Pero un presidente y una presidenta eran 15 mil soles al mes en el Perú. O sea, ¿cómo hace para tener la capacidad de ahorro suficiente para comprarse 14 mil dólares en un solo reloj? Para gastarse 14 mil dólares en un solo reloj. O sea, ahí hay explicaciones que tienen que darse. Y el señor Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho, amigo de la señora y defensor, una especie de guardaespala político de la señora Dina Boloarte, se enreda en su propia historia diciendo que él tiene varios roles, que si él compró un igualito al de Dina Boloarte, ¿no? Igualito al de Dina Boloarte en la distribuidora de la Casa Banquero, que es la que lo trae al Perú, trae el Rolex al Perú, ha tenido que reconocer que la historia que se dijo en determinado momento, que incluso la tomamos acá como referencia, podía ser cierta. Es decir, que había sido él el que le había regalado el reloj a Dina Boloarte. Dice, sí, yo compré el reloj, pues se lo regalé a otra persona, no dijo a quién. En fin, no sé cómo se va a desenredar de sus propios enredos. Pero no solamente es ese el problema de Dina Boloarte. Resulta que ahora se ha puesto todo sobre la mesa. La señora tiene una investigación por lavado de activos. Una que tiene que ver con el estudio que ha hecho Inteligencia Financiera y la Policía y la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos se han encontrado que la señora, después de 2016 y hasta la fecha, ha tenido movimiento por un millón cien mil soles que no puede justificar, que no hay manera de explicar de dónde salieron, porque incluso el argumento que salieron del Club Apurima no mueve esas cantidades de dinero, mueve muy poco dinero, que viene básicamente de las cotizaciones de sus socios, que entiendo son, en algunos casos, irregulares, ingresos por el uso de sus instalaciones. Pero que le sobren un millón cien mil soles es bien difícil. Pero además tiene la investigación por el financiamiento de la campaña de Perú Libre y tiene una muy gruesa, porque por ahí tiene otra sobre plagio, pero tiene una muy gruesa, que es la investigación sobre los muertos. Y yo creo que de diciembre del 2022 y enero del 2023, o sea, yo creo que Dina Boloarte no termina de ser consciente de que ella ha sido simplemente un instrumento y que el instrumento ya no le sirve. Dina, ya no le sirves a los que te usaron. O sea, la señora Dina Boloarte fue electa por un sector del país al que ella le dio la espalda, a quien ella traicionó, porque en todo caso, en el momento que se derrumbaba por sus propias falencias y por sus propias decisiones, Pedro Castillo, lo que correspondía hacer no era pasarse al otro bando, Dina. Era reconocer que te había elegido un sector de la población mayoritariamente andino del sur del país, la gente pobre, los nadie, como les encantaba decir a ustedes, y en representación de esos nadie llegar a un acuerdo con ese otro sector de la sociedad que representaba fundamentalmente a Lima, con el que había que entenderse para hacer un gobierno de unidad y transición que convocar al menor plazo posible a elecciones. Y no lo hiciste, Dina. ¿Y sabes por qué no lo hiciste? No por tu decisión, sino porque quienes te sostuvieron estos meses necesitaban hacer lo que ya hicieron. Ya no reformaron la Constitución, ya se pueden reelegir, ya tienen bicameralidad, ya han hecho restricciones prácticamente a todo el proceso de lucha anticorrupción. Y si no han avanzado más es simplemente porque no han podido. Pero, Dina, ya no te necesitan. Ya no te necesitan. Por eso la primera plana de este tamaño del diario El Comercio que te sostuvo durante meses, ahora quiere que te vayas. ¿Todavía no terminaste de entender que traicionar a quienes te llevaron donde estás, a quien te eligió, no te va a servir para nada a la hora que tengas que enfrentar a la justicia? Porque la que va a ir presa, Dina, eres tú. Eres tú la que va a ir presa. Y por supuesto, Alberto Taro, por lo que le toca. Pero la que va a ir presa, la que va a tener que responder por los muertos, eres tú. No los que te empujaban a hacer lo que hiciste. Y no te van a proteger de las denuncias de corrupción. Pero en fin, en fin, no sé para qué lo digo, pero yo creo que lamentablemente perdimos en diciembre del 2022 una oportunidad de hacer lo que debimos hacer el 2021 cuando Pedro Castillo ganó porque ganó la selección. Así, como ocurrió con PPK, así, por cuarenta y pico mil votos. Pero había que encontrarse, había que ser un gobierno de unidad nacional, había que reconocer que somos un país profundamente dividido, donde la mitad de la sociedad por lo menos no se siente beneficiada del crecimiento, donde hay que producir cambios sin perder las cosas positivas que se han avanzado. No era tan difícil si no fuera por la intolerancia, si no fuera por la soberbia, por la incomprensión de la sociedad en que vive en un sector determinante, de la elite peruana, que es la que lamentablemente maneja y termina manejando finalmente los resortes de la política. Y tú, Dina, has sido simplemente un instrumento, instrumento ahora prescindible. Agárrate, Dina, por lo que te viene. Soy Nicolás Lucar. Estamos en exitosa La Bosca Integra al Perú, noventa y cinco punto cinco de la FM en Lima. Estamos en el canal treinta y cuatro de Movistar y estamos conectados con Romy Chan. Romy, muy buenos días, abogada penalista, no necesita presentación. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, empieza, ahora ha salido este tema sobre Dina Boloarte de desbalance patrimonial. ¿Qué implicancia puede tener esto para la señora Dina Boloarte desde el punto de vista penal, Romy? En realidad, gravísimas, porque hablamos de una pena de diez a doce años de cárcel. Estamos hablando del peor de los delitos que puede cometer un funcionario público. Porque, como ella dice, acá manos limpias puede tener, pero el problema es que tiene los bolsillos sucios, al parecer. Y eso no va a cambiar, a no ser que ella pueda justificar cómo se llenó los bolsillos. Y ya no solamente hablamos de los Rolex, estamos hablando también de más de un millón de soles que habría aparecido en una cuenta mancomunada, pero que en principio no debería haber estado su nombre, sino, por lo que ella indica, a nombre de este club. De la institución, claro. De la institución, así es.